Música Podrena mía, siete sonos pecados cometidos Suman ocho conmigo, nueve de los que te cobro más de ese sentido Y por mi parte sobra darte lo que me das Dame el ojo y dalo bien, un poco a ti, un poco a ti Cuando tú me tocas, me pones, me provocas Me muerde y me deshosa, toda suerte es poca y nueve de bien Que nadie como tú me sabe hacer la amor en la carne Me mata, me mata y me mata Vamos al infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tú vos, yo me tocas, me pones, me provocas Me muerde y me deshosa, toda suerte es que nueve de bien, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Chau! Chau! Chau!